Vamos a explicar la casa tipo 1 de primer piso. ¿Qué tenemos? El acceso por el andén a esta casa de primer piso, salón, comedor, habitación principal, baño, alcoba auxiliar, cocina y patio para una futura ampliación. Escaleras para subir al segundo piso, el patio, una habitación más con un baño privado. Una posibilidad de ampliación en un segundo piso de esta misma casa tipo 1, que son la misma habitación con otro baño. Entonces quedaría de cuatro alcobas, tres baños, salón, comedor, cocina y patio. Así es como quedarán las viviendas del primer piso de la urbanización Alto de San Mateo, un proyecto de vivienda adelantado por Confenalco y la administración municipal. El proyecto en total son 232 casas. En esta primera etapa se va a construir la etapa A y la E para un total de 88 casas. Aproximadamente con las posibilidades de ampliación, en el primer piso quedaría de 78 metros y en el segundo piso quedaría casas de 90 metros. Este proyecto también es apoyado por la administración municipal con el fin de brindar oportunidades para que los empleados puedan tener una vivienda propia. Va a quedar con acueducto y alcantarillado. Es por eso que se construye dentro del plan maestro de acueducto y alcantarillado el colector que baja por la quebrada de Chaparralita para poder atender la urbanización a construir. Alto de San Mateo se construirá en el sector El Cabrero y se ejecutará en tres etapas. Esta vivienda se adquiere con una cuota inicial del 30%, en el caso del primer piso las casas van a tener un valor cercano a los 52 millones y las casas del segundo piso cercano a los 55 millones. Para los posibles beneficiarios, estas oportunidades de habitabilidad aportan al desarrollo del municipio. Me parece muy interesante y la forma de pago y financiación del proyecto también me parece que es asequible a la comunidad. Cada casa se construye con posibilidad de ampliación. Se espera que en noviembre se entreguen las primeras 88 soluciones de vivienda. ¡Gracias!